Música 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 más bajos y pues ya al final el cofre más 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 conocido todos y más aquí más chido con el que tengo yo porque no tengo no tengo el cofre súper mágico ya lo quisiera ya tengo que más y pobre pero bueno vamos a abrir primero los cofres gratis los que siempre nos dan y nunca viene vale capaz que ahí la otra vez me dieron una épica y yo que no manches y no me acuerdo cuál era es más mira creo que era creo que era el mortero ah no era una común pero a mí me gusta pero también como habrán visto ya soy arena nivel 6 o si se hayan dado cuenta que antes ya estaba en la arena nivel 5 pero lo que yo quería que me saliera era el espejo y que nunca me salió o el mago de hielo que es una legendaria o el veneno también está bien pero lo que sí me haría feliz era sacar uno de un recolector de elixir o un chispitas sería muy hermoso la verdad o que he perdido me saqué o perdón este un mensaje de un team pero ahora sí sin nada más comencemos con los cofres gratis ok ok oro 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 bolas de fuego y morteros ya ven aquí y aquí siempre salen los morteros vamos con el otro oro muy bien ya tengo 500 de oro más morteros y bolas de fuego sí ok ahora vamos con el cofre de plata que en sí me gustan más los de madera que el de plata no sé me dan más suerte creo pero vamos a ver cofre de plata nos da oro aquí aquí me dan menos oro que los de madera le torres tesla ya bien que es una basura en todo esto no bajan muy cofre de plata no no te quiero ya bueno así vas con los cofres de oro luego con el cofre de coronas y para el final nuestro amiguito cofre mágico así que llegamos con el cofre de oro ok 153 de oro vamos bien torres teslas ahhh ahhh conexionista o sea que me saqué una nueva carta a ver aquí aquí ya iba a ser genial esto gigante gigante no fue que me caí no manches no puede ser no no ya 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 con esto ya pow con esto ya doy doy por terminado el video ya me siento feliz ya es más ya me cure de todo no es cierto Sigo todavía enfermo Pero la felicidad Lo cura todo Y el tiempo también Y también las medicinas Pero no Esto es otra cosa Pero Vamos ya Ya con eso Soy feliz Ya No No encuentro No encuentro una expresión Para Para hacer esto Estando enfermo Ahora vamos con la siguiente carta Y más morteros Si Ok ya tengo coleccionista nivel 3 Vamos por nuestras gemas 10 gemas Que hermoso Ah Espérate A ver Oh Está bien chido No sé Pero es que O sea Tal vez a todos no le guste el recolector Pero Yo al tener estas cartas Me siento Como que ya Más poderoso Ya para llegar a Los niveles Más Bueno las arenas Más Más geniales Que ahí si ya Te dan cartas O sea Legendarias Como la princesa O no sé cuál otra vi Pero el chispitas Ahora sigue Vamos por el chispitas A ver si nos dan Ok ya empezamos Con oro Duendes Con lanzas No Eso si me gustan Los esqueletos Ay Algo me dice Que este cofre No es bueno Y chasera Digo chasera Digo chasera Si este cofre No era de lo bueno Bueno vamos con el cofre De coronas Ya completamos mil Gemas Mago Bueno no está mal Torre infernal Espíritu de fuego Y Oh Ay me Esto ya la tenía Pero bueno Bueno está A mi encuentro Ya la puedo superar El nivel 2 Que Si no Si la mejoro El nivel 2 Ah si le agrego Un buen de vida Bueno ya Vamos Así Por la verdadera Vamos Por el gran Cofre Bueno no sé Mi gran cofre Es el cofre super mágico Que es el Más padre Que me ha sacado Hasta ahorita No me ha sacado El cofre Gigante O al menos ahorita no Así que Deseenme suerte Que usen todos los dedos Denme su poder Ok 382 de oro Vamos Perfecto Montapuercos Dos montapuercos Muy bien Muy bien Esbirros Ay no es muy bueno Pero bueno Borbanderos Minipecas Chosa de barro No vayas Que porquería Una épica Ah no Si es épica Y Oh Subió Ya he perdido Tengo Otras dos cartas nuevas Bueno chicos Se nos acabó Nuestros cofres Ya Nos quedamos Pobres de nuevo Pero ya he perdido Voy a poner Más cofres A ver si nos sale Por fin En un cofre Super mágico O yo no sé Si salgan De aquí Pero ya Que nos salgan Por favor Vamos a ver Furia No a mi no me gusta La furia La verdad Si me gustaría La furia Sería con el leñador Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Ok Espérate Estoy checando Que tengo Ok ya Está muy bien Bueno chicos Este Ay perdón Ay no macho Estoy muy cansatado Me cae Me cae mal Estaré enfermo Pero bueno Este Entonces Lo que vamos a hacer Es Wey No sé si quiero Cambiar de audífonos Porque Bueno Estos audífonos Son nuevos Y la verdad No probé Cómo se escuchaban Si se escuchan bien Pues Perfecto Y si no Pues Tendré que Tendré que mandar Este video Muy lejos Pero bueno Bueno Chicos Como ya saben Yo acostumbo Joder unas Tres partiditas O dos Este No No voy a luchar Con lo nuevo Que me acaban de dar Que es el recolector Mortero Y el esqueleto Y el globo bombástico No Con esas no Y así que Yo voy a pelar Con mi mazo Para que vean Ah ya subí Ya subí La choza De duendes al nivel 6 Ya se me falta El borbandero Al nivel Nivel 8 Creo Si A ver Pedir cartas ¿Dónde está? ¿Dónde está el borbandero? Aquí está Dormenme cartas Ah chicos Viste Me cambié a este clan Porque Pues aquí está un clan De un amigo Y Me dijo que le ayudara Con Algunos tipos de Cartas Que si necesitaba ayuda Y pues la verdad No es que yo sea Experto Pero Soy lo mejor Que tiene hasta ahorita Él No sé si en la escuela Hay algo más Alguien más chido Pero bueno Así que vamos Con las partidas En arena Nivel 6 Espero que no nos rebajen Venga Sobre Saber A ver Que nos toca Hooger El clan Gran familia Mexicana Ay Que tramposo Bueno no Dejame decirte Que yo también Me la acabo De sacar A ver Hacer Hacer una combinación Bien chida Oh rayos Rayos Perros No Órale Dele Dele No 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 Chin Destruyó todo No ¿Qué? ¿Quién pone un mortero ahí? No Pues ya ni tiene vida Ese mortero Ok Mira Yo utilizo esta choza No soy un De más ochocero Sino que la utilizo Para que tenga más vida Mi 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 torre Es que no Me quito muy buen No sé cómo lo va a hacer A ver Tiene bruja Tiene mago Tiene sap A darle Ah Se me traba Ahí está Perfecto Vamos a hacer un Borbandero por acá Ya Órale Dale 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 Tú duro 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 No Que no Lanza el sap No Si lo lanzó Que perro Ok Ok Ya estamos Ya estamos Muy igualados De vida Ok Ok Estamos En problemas Vamos a ver Vamos a ponerle Más vida A nuestra Torre Vamos a lanzar Esto aquí Ok Nos está causando Muchos problemas Este tipo Y tiene Recolector Que no Utiliza el sap Que no Utiliza el sap Que no Utiliza el sap Lo que Mis otras tropas Están atacando Yo estoy Utilizando Mi combo Vamos 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 Lancen algo Dele 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 Oh Si Nuestra Primera Partida Ganada Bien jugado Si Jugó Muy bien Un cofre De plata Ok Le dan Basura En mi Primera Fortidad Y Vamos Si Me enviaron Un hechizo Y Si Que Muchas Gracias Pero El rato Ahorita No Vamos A bloquearlo Y Vamos A dar La última Batalla Si Que Buena Suerte Buena Suerte Y Que Gane El Mejor Ok No Se Que Estaba Tratando Hacer Este Tipo Toma Tal Mira Me va a lanzar Una bola De fuego Ahí Estoy Segur Ok No me lanzó Nada No sé Por qué Tal vez Si se le Perdió La conexión Pero por si Acaso Voy a borrar Ven Que Les Dije Que Les Dije Ay no Ya la abandono Por qué Se fue Si Definitivamente Tenía lag Pobre Pobre Tipo No pues Vamos a Sentar Esto Ya Ahí Uy Ah no salieron Las flechas Vean Esta batalla No valió Vamos a jugar Otra Oh Cofre de oro Ya ven Segunda partida Ganada La segunda Es la mejor Ya tengo 1600 De oro Muy bien Vamos a ver Que me da No sé Si le voy a subir Que Ok El tipo Comenzó De ahí Yo comenzaré De ahí Ya estamos Empezando A molestarlo Ay no Por qué Lances ahí No 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 Dele 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 Todo lo que Tengan Se me Laguea Se me Laguea No Os Lagueando Definitivamente Rayos Bueno Vamos a poner Este aquí Vamos a Borrar Para el Combo Rayos No Por qué Tienen Eso Maldito Tipo Psicopata A ver No Pues Ese Tipo No nos Va a Hacer Nada Con eso Vamos a Poner Esto Aquí Más Vida Pero Ya le Bajamos Algo Ahorita Que Ganó Si Tenia La Barbar A nivel 3 Chincheros Ese veneno Me arruinó Todo No 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 Lle Perro Perro Vamos con todo No Maldita 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 sea Vamos Vamos Ahí 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 está Tipo Perdón Si me quedé callado Es que Me estaba Concentrando Mucho A ver Ronaldo me envió Cuatro hechizos Muchas gracias Falta Oh De hecho Ya lo puedo Mejorar Ok No De hecho No No lo puedo Mejorar Pero Falta Pero Estoy seguro Si No tenemos Gemas Somos Favores Bueno Chicos Entonces Ya Ya les dije La razón Por la que Estaba Así No Grabando La tarea Principalmente Por la Abuela Y Lo segundo Por estar Enfermo Ahorita Ya me Saldo Pero Estaba Totalmente Ronco No No pedía ni hablar La voz Se me lleva A cada momento Este Dale Este Pues Nada No 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 Cancelala No Que hice Por acción Que No No Rayo Nuestro Bueno Ya La última Partida Ya Porque La verdad Ya Que No Ya Se me Le está Empezando La Ya Que No Me gusta Ese Tipo Pues No Me Va A Hacer Nada O Las Flechas Por si O Otra Cosa Por eso Estaba El Pusa Ahora Órale Ok Le di un Cañonazo Estoy seguro Que va a venir Atacando Para Acá Ok 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 Si Tiene Bárbaros Que Queda Con su Montapuerco Por si Lo Lanza De Este Lado A ver No No Hijo de su Madre Rayos Arruinó Todo ¿Qué es Eso Ok Tenemos Que Empezar A Avanzar Por Acá Ya Ni Modo No Hordes Birros No Ya No Destrozó Este Tipo Este Tipo Ya No Destrozó Estoy Seguro No Sabía Que Tenía Eso Ok 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 A ver Vamos A Concentrarnos Perdimos Estoy Seguro Porque No Estaba Preparado Nomás Por Eso Pero Bueno Así La Vida Nunca Nunca Sabes Cuando Vas A Perder Ni Sabes Cuando Vas A Ganar Pero Bueno Soy Yo Aquí La URL Por Si Quieren Leir Este Team Ahí Está La URL Con El Código De Clan No Se Conseguir Este Y Pues Nada Un Saludo A Un Amigo Que Tengo Bien Tengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues quería mandar también un saludo a un suscriptor que me pidió un saludo. Este, se llama Epic Time y espero que te lo estés pasando de maravilla. Y bueno amigos, este, antes de acabar con el video, porque si ya acabó, no, ya es muy largo, como unos 20 y algo de minutos. Este, quería spoilearles tantito. Este, un cofre que me acaba de salir, ahorita estaba jugando dos partidas antes de jugar, digo, antes de editar el video. Y, nada más, no, o sea, no lo vamos a poner así de que, ah, no, pues ya me salió. Y a la próxima, eh, no, pero no. Ustedes van a tener que verlo para usar el video y, 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 y saber qué es. Ok, así que, chequen este cofre que me salió. Uy, ¿lo vieron? ¿Sí lo vieron? Si no lo vieron, pues, pues ahí va otra vez. Uy, ay, ay, sí, sí lo vieron, no me engañen. Bueno, a ver, vamos a ver así. Uy, uy, ay, ah. Ok, no, eso sí es trampa. Bueno, ya, como o sea, ya vieron qué cofre me acaba de salir. Este, ahorita estoy abriendo un, uno de oro. Pero bueno, este, entonces ya. Bueno, si les ha gustado el video, no olviden dar su like, suscribirte y compartir este video que me ayuda muchísimo, la verdad. Sin nada más que decir, yo me despido y hasta la próxima. Adiós. Adiós.